Pero si comieron el pozole. No, no lo comieron. Mire, pe, estos animalitos son mañosos. Mi esposa ha criado bastantes pollos. Y ella cuando... Porque ellos se acostumbran solo al concentrado. Quieren concentrado y les pone usted maíz, no quieren. Entonces mi esposa lo que hace es que aguanten hambre. Cuando les de hambre van a tener que comer y así aprenden a comer el maíz. Porque ya después cuando ellos ya ven que no hay comida, no hay otra. Le tienen que comer el maíz y ya se acostumbran a comer maíz. Después salen bien chulos porque la carne de ellos dura. Sí, sí, sí. Yo digo, esta vez crecen otro poquito, entonces sí, ya van a tener más fama. Sí, es que desde pequeños así como están ahorita tienen que acostumbrarlos a tirarles el maíz ahí. ¿Cuántos días tiene ahorita? El jueves 15. El jueves 15. Ya vean, creció bastante estos animalitos por 15 días. Tan chulitos. Se emplumaron bien. Ya. Ya miren se caía Wilber por salir corriendo a saludar. Ahí está. Ay, permiso, doña Micaela. No les había contado, pero allá en el camino encontramos a doña Micaela. No había contado de que allá en el camino la encontramos. Vámonos. Sí. 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 Ay, ahí están los nenes. Grandotes. Ya están chulos. Sí. Sí. Qué bonito están. Qué preciosos. Qué bonito están. Ya, ya no son nada lo que, ya no son nada lo que, ya lo que eran, ahí van creciendo. Chulitos están. Qué bonito, hay tres gallitos. Sí. 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 Sí, se le mantiene seco. Sí, se le mantiene seco. Sí, se le mantiene seco. A pesar de que ha llovido bastante, ¿no? Sí, porque cuando ya llueve, ella los mete a la cajita. Y la lleva, pero mire, pues a ver de qué caseta. Chulos están los nenes. Chulitos de ron. Mira todos comiendo, ¿eh? Chulitos de ron. Crecieron. Y bien seco tienen ahí. Sí, ajá. Ayer lo cambié todo. Lo limpié. Lo fui a tirar. Le quedó un poquito. Y a pesar de que haya llovido, se les mira bien bonito ahí. Ajá. Lo que debería hacer es escarbar las zanjas de allá. Ajá. Para que, si no, se le va a llenar de tierra. Y entonces sí se va a venir todos lados. Sí, puede ser que aquí ya se emparejó, ¿eh? Ahí ya va a ser el lado. Cada vez se viene así escarbar un poco para que. Aunque sea para acá. Ajá. Sí. Cuando así una tarde lo meten acá. Pero como ahorita ya están creciendo, estoy pensando de estar acá más grande. Los cinco o seis días más. O si no, mire pues, póngale. Uno tiene una chamarra ahí vieja. Le pone uno aquí y otro ahí al otro lado. Y ahí que se queden toda la noche. El otro día le enrolla su chamarra. Lo enrolla. Como lo va a tener amarrado aquí. Lo enrolla, lo amarra otra vez. Ya llegando a las cinco o seis de la tarde lo desata. Y cae eso. Y ya eso lo cubre. Así es. Un otro poquito, dije yo, porque están más chiquitos. Más chiquitos, ¿verdad? Cuando ya están más grandes, entonces voy a hacer así. Pero ahorita por la pena poco miedo. Ya todavía los ve chiquitos. Ahorita quedarse ahí en la noche. Ya aguantan. Ya están bonitos. De buen tamaño están ya. Sí. Pero ahí tienen el concentrado y la llenada. Porque en una caja no le caben. Si mucho voy a meter cuatro en una caja. Cuatro. Ajá. Y ayer les di este, el maíz, el pozole con el concentrado. Ajá. Pero no me lo agarraron. Le dejé ahí como dos horas. Nada. Para los voy a tocar. No tenían nada de hielo. Mejor eché en una bolsa negra. Le volví a dar ahí. Estoy empezando. Pero sí comieron el pozole. No. Mire, fe. Estos animalitos son mañosos. Mi esposa ha criado bastantes pollos. Y ella cuando... Porque ellos se acostumbran solo al concentrado. Quieren concentrado. Y les pone usted maíz. No quieren. Entonces mi esposa lo que hace es que aguanten hambre. Cuando les de hambre van a tener que comer. Y así aprenden a comer el maíz. Porque ya después cuando ellos ya ven que no hay comida. No hay otra. Le tienen que comer el maíz. Y ya se acostumbran a comer maíz. Y después salen bien chusos. Porque la carne de ellos dura. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. que son levantados. Y ellos de ver que no hay concentrado. Y ellos de ver que no hay concentrado. Porque si usted les va a revolver el maíz concentrado. Cuando alguien... Consiguen solo el concentrado. Y le dan el maíz. Te acabas de levantar. Pero si usted lo deja ahí. ¿Cómo estás? Miren qué hace. Bien. Entonces ellos... Ay, la Susanita. Uy, ya están bonitos. Están bonitos. Lo bonito es que cuando comen maíz, crecen más y la carne de ellos. Hola, Susy. ¿Cómo están? Vea que sí, están grandecitos y chulos están. ¿Cuántos días tiene, Ares? El jueves. El jueves 15. Ya vean, creció bastante animalitos por 15 días. Están chulitos. Sí, emplumaron bien. Ya. Uy, miren qué hermosos. Qué chulos tienen esos colitos. Y aquí para diciembre, si yo lo permiten, o antes ya están grandes. Sí. Están bien grandes. Entonces usted vende, compra más. Si ahorita tiene 10, de compra unos 15, después 20. Después van a necesitar una jaula más grande. Sí, o de dos niveles. Se le pueden hacer de dos niveles. Se le pega una regla aquí en medio, de la altura de la galera. Y encima de esas reglas, poner tabla. Yo así le hice a mi esposa, le hice su jaula de dos. Le puse división ahí. Entonces, los que ya estaban más grandecitos, para arriba. Los pusimos arriba y ahí la otra camada de pequeños abajo. Ya los de arriba, ya están buenos para sacarlos. Los sacamos y los que están abajo, los subían y metían los nuevos. Entonces ya se puede tener doble manada de pollos ahí para criar. Pero la Susi la está dando a comer, no. Ahí ya está fácil solo de ponerle una regla en cada lado y tirar las tablas a la medida. Ser una cama de tablas. Se le tira también a serrín ahí y ahí se mantienen los puestos. Ya tiene abajo y tiene arriba. Y así lo alarga, lo cambian a serrín. Ajá, ya para qué. Ajá. ¿Cómo está bien? Me gusta, ¿cómo tiene? Chulo de tanto. Bien aseadito. Lo único que sí no me gusta es que se esté llenando de tierra. La zanja. Ajá, eso es como ayer, yo vio más resaliente. Porque si se le va a llenar completamente de tierra ahí, entonces ya toda esa agua que corre ya para acá se le va a meter ahí y ahí se va a enfermar a los puestos. Entonces lo que tiene que hacer es tratar de que se mantenga la cuneta ahí para que el agua caiga ahí y no los toque ahí. Ajá. Cierto que la brisa le va a mojar un poquito, pero no a comparación que entre el río. Sí, es cierto. Sí, porque aquí se hace una gran, como se llama, una gran poza de agua. Sí, pero luego el agua como que ya ahorita ve casi a la ventura. Ajá. Lo bueno que el Will está cuidando día y noche a los sueños. Ahí te quedas Will. Sí, ahí te quedas Will. Ay, tienen que entretenerse ahí, estar viendo los puestos. Viene a cuidar a los puestos, mira, son bien grandotes. Sí, el puestos, como cuando ya va a llover, me la he comido ahí, lo echamos en la caja y lo iban a pagar bien. Ve a Susi también. Ajá, ahí ya va a llover. Jajaja, el puestos. Qué bueno. Sí, está molido. Tu hija me cae, la otra. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La canchita, ¿no? ¿Cómo le dices? La canchita. No, no hay ni alguna esquina de blog. Solo de... Con esto. Ah. Ajá, no tiene. Yo le quiero acabe a ese punto que siempre me preguntaban por su hija, que por qué nunca la he presentado. Y yo les decía que porque se iba a trabajar a veces y cuando estaba aquí esa vez, y ella también iba a estar aquí comiendo con nosotros, pero como nos agarró el agua, se quedó allá. Ajá, uno se fue para allá, otro se fue para allá. Ajá, otro se fue para allá. Ahí se quedó, ¿verdad? Sí, así explicaba yo que así pues no pudimos así como quería usted, ¿verdad? Ajá. Ajá, pero es una bendición esa lluvia porque mire que a causa de esa lluvia también se pudiera andar contando. Ajá. Ajá. Ajá.